La idea es, digamos, este documento como lo desarrollamos en la presentación, digamos, forma parte de, primero, digamos, es la culminación de un proceso que inició con la voluntad de la gobernadora, la firme voluntad de la gobernadora en retomar este documento que se había iniciado en el 2012 y ella considera, y consideró, mejor dicho, que es un documento necesario y que como política de Estado debemos afrontar que cada agente de la administración pública y como funcionarios tenemos la responsabilidad de dar una respuesta integral y eficiente a una mujer víctima de violencia de género. Entonces, inició con esa voluntad firme que fue transmitida a los secretarios y ministros involucrados en la temática, como decía Susana. Ellos fueron los que nos dieron el impulso y llevaron a cabo todo el seguimiento que hicieron el trabajo, el equipo, hizo el trabajo técnico de la elaboración del protocolo. Quiero destacar que, digamos, este trabajo en conjunto, lleva la impronta de lo que es trabajar en equipo, la integración, generar consenso, digamos. Somos cuatro ministerios que nos pusimos de acuerdo en consensuar un documento y definir cuál es la respuesta eficiente a una persona que se le ha vulnerado los derechos. Eso realmente lo queremos destacar y en cada instancia de presentación lo tratamos de resaltar. Es la impronta que nos da Rosana también para trabajar integralmente, multiagencialmente en el gabinete. Es la culminación de ese documento, representa la culminación de ese proceso, pero por el otro lado también representa el primer paso de un camino, digamos, que tenemos que transitar como sociedad en pos de la igualdad de género. Lo que tiene que ver con este protocolo, estipula lo que es el acompañamiento de la víctima durante todo el proceso. Eso implica la primera respuesta del Estado ante la advertencia, ante la visibilización de una persona que ha sido víctima de violencia. Eso es lo que implica qué es lo que debe hacer el Estado, qué es lo que debe hacer un funcionario o un agente de la administración pública cuando toma conocimiento de una persona, digamos, ha sido víctima de violencia en cualquier ámbito, en una oficina, digamos, o cuando concurre a una comisaría o cuando concurre al hospital en los hechos más graves. Pero la idea es que cuando una persona se sienta vulnerada y está en condiciones de desarrollarlo, de explicitarlo, de hablarlo, digamos, haya, digamos, una responsabilidad de una persona, digamos, que pueda darle respuesta, una respuesta a esa persona, digamos. Entonces ya sabemos qué es lo que tiene que hacer. La idea es que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer. A dónde tiene que ir, si es leve, si los casos más leves son los casos más graves, si tiene que ir a la subsecretaría de política de género, que es lo que por ley le corresponde para generar una orientación, o en los casos más graves, digamos, al hospital, a través de la comisaría de minoridad y familia, por medio de una denuncia. Gracias. 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 Gracias.